Hola, hola, saludos para todos los amigos de Deporte TV. Aquí estamos desde Oaxaca, desde el Parque Eduardo Vasconcelos, donde este fin de semana se desarrollaron las festividades del Juego de Estrellas de la Liga Mexicana de Béisbol. Ayer sábado, el derbi de cuadrangulares que ganó, que conquistó de forma espectacular, el toletero de los Diablos Rojos del México, Giafeta Amador. Y este domingo, el Juego de las Estrellas, Zona Norte contra Zona Sur, ganó la Zona Sur 11 carreras contra 2, y el más valioso fue el pelotero de los Leones de Yucatán, el shortstop Luis Borges. De esta forma, terminan las festividades del Juego de Estrellas en Oaxaca. Un saludo para todos los amigos de Deporte TV. Hasta la próxima.